¿Qué haces, Miguel? Emilio, pero mirá la hora que llega, los vagos ya están todos en la cancha, dale. No, lo que pasa es que tuve mucho bolonqui en la oficina, ¿viste? Además tardé una hora en llegar. Bueno, dale, cambiate, apurate. Sí. Sí, Emilio. ¿Qué? ¿Sabías que el alcohol tiene hormona femenina? No, no sabía. ¿Y no viste que cuando uno chupa mucho maneja para el culo y dice pelotudece? Sí, Emilio. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Una bombacha de mujer, boludo. Ah, sí. ¿Y desde cuándo esa bombacha de mujer, vos? Desde que mi mujer me encontró una en el auto. Decís que no encontró un tampón. Esc CORP env terrorist. No, no, no es. No, no, no. No, no, no. Sí. No. ¡Suscríbete! 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 Es como agachándote, agarrando mis coches. Bueno, bueno, basta que está mi sobrino mirando. ¡Basta, Lujo! ¡Basta, mi canción! ¡No, no, no! ¡Che, che, che! ¡Che, che, che, che! Seguí que yo... vos estás presa y yo soy la autoridad. Acabá un poquito más de yo. ¡Vale! ¿Para qué querés que siga? ¿Cómo para qué querés que siga? Pues yo me ilusiono a que te alcanzo y pedaleo más fuerte. ¡No, no, no! ¡Stop! ¡Stop! ¡Listo, carlinito! ¡Vos ya terminaste! ¡Puedes ir a ducharte! ¡Vá, vá, 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 che! ¡Chao, mi vida! ¡Chao, carlinita! ¡Chao, carlinita! Y yo, López, me estás torturando acá, che. ¿Qué, yo? Usted si quiere bajar la usarda tiene que seguir, mi hijo. ¡Vá, vá, vá! Pero hace como 10 horas que estoy acá pedaleando como un tarado. ¡Más que 10 horas! ¡Más que 10 horas! ¡Mirá a la brújula! Hace 5 minutos que está pedaleando. ¡Pedale rápido! ¡Vá, vá, vá! ¡Delincuente! ¡Y un, dos, un, dos, un, dos! No pasa nunca el tiempo acá en la cárcel, che. ¡Vengo a hacer una denuncia! Yo no fui, eh. Yo no fui, eh. Yo no sé si fue usted o no fue usted, señor. Pero a mí entraron y me robaron los aparatos y las colchonetas de mi gimnasio. Y con esa cerradura de mierda que tenía, ¿cómo no le van a parar todo el día? ¿Y usted cómo sabe eso? No le diría que encontraron a los chorros. Así lo encontramos. ¿Y quiénes son? ¡Secretos sumarios! ¡Ese trabo! ¡Agente Cardoso, no deje de pedalear! ¡Vamos! ¡Un, dos, un, dos! ¡Fue él! ¡Yo no fui! ¡Usted entró a mi gimnasio! ¡No, señor! ¡Yo hacía de campana que entró a afanar fue el agente Cardoso! ¡Denunciado! ¡Yo! ¡Yo no fui, señor! ¡Yo no fui! Vea, 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 señor. Tranquilicémonos. Yo no sé lo que pasa acá, pero le voy a decir una cosa muy clarita. Esa es mi colchoneta. Esta es mi bicicleta. Y esta, querido amigo, es mi toalla. ¡Y esas son mis pesas! Él también fue. ¿Qué pasa, Che? No, digo que él también está sorprendido con su acusación. Perdón. ¿Se puede saber qué pasa acá? ¿No ven que me estoy entrenando para defender a la población? Sí, sí, lo vemos, lo vemos. ¿Qué pasa es que el señor dice que todos estos aparatos son de él? Sí, soy mío, señor. Soy mío. ¿Tiene alguna duda? Sí. Dígame. ¿Le mostró la boleta de compra? No, señor Cojidario. ¿Eh? Entonces compró negro y eso está pelado por la ley. No, señor, estaría pelado por la ley. ¡Primido, señor comisario! ¡Primido, señor comisario! ¡Agentinera reportándose, señor comisario! Muy bien. Oiga, ¿no se puede quedar quieto? Señor comisario, hace tres horas que estoy quemando la cinta y ahora no puedo parar. Es que también es de la banda. ¿Qué banda? De la banda, esa banda que da vuelta. Esa, claro. ¿Ves? A mí también me robaron una cinta. Así que fueron ustedes los asaltantes. Esta comisaría es un antro, son unos chorros, unos corruptos, unos delincuentes, unos asaltantes. Una pregunta que te quiero hacer, Che. Sí. ¿Vos a qué te dedicás? Yo soy profesor de gimnasia, señor. Y además, medalla de oro en carrera libre en 400 metros. Tené esto, por favor. Ya sabía. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Yo te doy la orden de largada. ¡Ahí está! Era medalla de oro nomás, comisario. Agente Linares, hora de la recorrida, vaya nomás. Agente Linares, en comisión, señor comisario. ¡Ah! Esta que... Esta gimnasia, Che, qué bien me hace. Me hace sentir como un toro, mi viejo. Es espectacular. Es más, se me despertaron las ganas de hacerle la indagatoria a alguien. Acá en la celda hay tres o cuatro señoritas que a mí bien me gustaría hacerle una buena indagatoria. Pero, lamentablemente, a mí la gimnasia me deja de cama, señor comisario. No volver a esa época, amigo, cuando... A esa época que afan... Afanamos para sacarse y salimos los piqueles. ¡Ah, qué lindo! Era, 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 era una... Una etapa nuestra maravillosa. Qué distinto ahora afanar los restaurantes. ¡Qué fácil! ¡Ah, es una pavada! ¡Ah! Bueno, eh, por la puerta de atrás pasame a la que estuvimos anoche. Cómo no, señor, quizá yo. Y durante dos horas no me interrumpas. Me autoincomunico. ¡Ay, ay, quizá yo! ¡A mí, sop! ¡Ay! Justo me agarró bajando, por favor. Y no te hagas el mismo que estoy haciendo pesas. ¡Qué, Marisa! ¡Prepárate pa' una indagatoria! ¡Bueno! ¡Vestite pa' fiesta! ¿Y qué le pongo? Ponete las pestañas postizas. ¡Ja, ja, ja! Andá por la puerta de atrás, mamita. ¡Agente Bermúdez reportándose! A este individuo disfrazado de policía lo traigo arrestado por robo a mano armada, homicidio calificado y resistencia a la autoridad con arma de fuego. ¡Qué valiente, che! ¡Gracias, agente! No lo digo por vos, lo digo por el señor ladrón. ¿Y qué hacemos con él? Y primero hay que quitarle la... la capucha esta. Después hay que ver quién es. Sí. Y depende quién sea, obraremos en consecuencia. ¡Es el agente Linares! ¡Pero no se abuchó! ¡¿Cómo no se abuchó? ¡Es el agente Linares! ¡Está inseguro! ¡Es el agente Linares! ¡Está inseguro! ¡Es el agente Linares! ¡Pasa, che, viejo! ¿Qué pasa acá? ¡No se puede hacer una indagatoria tranquilo en mi comisaría! El agente Bermúdez dice que este muchacho que está vestido de policía es el agente Linares y que dice que lo agarró robando un pancho y a mano armada. ¡Te dije con mayonesa, no con mostaza! ¡Tiene razón, Cardoso! ¡Este no es Linares! ¡Mételo preso! ¡Dá, dá, llévatelo! ¡Dá, dá! ¡Dá, dá! ¡Dá, dá, dá! ¡Dá, dá! ¡Ni un pancho te saben traer, mi viejo! ¿Qué pasa en la repartición? Bueno, bebé Cardoso, ¿a qué misión le podemos recomendar acá a Bermúdez que se ha comportado dignamente al servicio de la comunidad? Le vamos a entregar, si me permite, comisario, una bomba control remoto para que vaya rápidamente y la haga explotar en el rey. ¡Muy buena idea, Cardoso! ¿No va a explotar esto? A veces me explote algo. ¿Pero cómo va a explotar, querido comisario? ¡Mídeme a mí, mídeme! ¿Quién es el comisario? ¡Usted, señor comisario! ¡Cómelo por la seguridad de mi gente! ¡Es un honor para mí cumplir con esta misión, señor comisario! Pero el río queda un poco lejos, a veces me... ¡Qué treinta, cuarenta cuadras! ¿Cómo no vas a llegar, macho? ¡Allá voy, señor comisario! Ahí está, allá. Cuando usted diga, señor comisario. Tres, dos, uno, cero. ¡Hizo pomada la fuerza, señor comisario! ¡Esta no me la pierdo! ¡Ajá! ¿Y ya te hizo la indagatoria el comisario? Sí. Ahora me vuelvo para la celda, tengo todos los turnos completos. Con lo que saqué esta noche, ya termino de pagar el auto. Y... No es por nada, no quiero ser chismoso. ¿Cuánto te pagó, che? Mirá, por diez minutos me dio cien mangos. A ver... Dejame ver... ¿Qué tienen, che? Estos son falsos, che. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que son falsos? Estos billetes son falsos. ¿Son falsos? ¡Me estoy saliendo en el diablo! Dice que este billete de cien pesos es falso, señor comisario. ¿Quién dijo que es falso? Yo no fui, señor comisario. Así que desconfiando de mí, ¿no? ¡Ay, muy lindo, muy lindo, che! Devolverle los documentos y queda en libertad. ¡No, de ninguna manera! Yo me quedo acá a pasar la noche, tengo un laburo bárbaro. A ver... ¿Este billete es falso, Cardoso? No, señor comisario. ¿Este billete es falso, che? No, señor comisario. ¡A los dos! ¿Este billete es falso? No, señor comisario. Entonces acá tengo otro. Vení para adentro. Vení, 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 vení. Yo me como el pan, che. Buenas noches. Este es el noticioso de Rompeportones. Actualidad caliente. Noticias comunes y noticias urgentes. Noticiero especializado con más de 30 periodistas distribuidos en todo el país. Con más de 15 móviles. Con más de 25 móviles dentro de los móviles. Y mucho más. Mucho más para que usted reciba la noticia en el living de su casa o en el dormitorio donde sea correspondiente. No vamos a esperar más y vamos ya mismo a la primera de las noticias. Del ámbito económico. El Fondo Monetario Internacional, FMI, vuelve a hacer noticia. En estos momentos estarían reunidos funcionarios del FMI con funcionarios de nuestro país para solucionar uno de los principales problemas que aqueja a la ciudadanía argentina. Justamente el FMI. Permiso, don Roque. Adelante. Buenos días. Acaba de llegar una carta del Fondo Monetario Internacional. Ah, sí, la estaba esperando. ¿Qué dice? Dice que están por mandar una inyección de capitales al país. Bárbaro. No sabe que bien que nos viene esa inyección de capitales. ¿Qué más dice? Dice que para esa inyección de capitales vayamos preparando el culito. Continuamos con el ámbito económico. Se habría creado una nueva comisión para la lucha contra la corrupción. Esta comisión sería del 10%. Recordemos que la anterior era del 15%. Estamos cambiando. Y hay más del ámbito económico. La distribución presupuestaria es nuevamente tópico de discusión en la sede del Parlamento. Yo lo quiero discutir. Quiero solamente ver qué pasa en el Parlamento, señor director. Adelante. Permiso, señor ministro. Sí. Acabo de terminar el presupuesto de obras públicas de los próximos dos años. Muy bien, señor secretario. ¿Y cómo son distribuidos esos fondos? Bueno, dispuse 200 millones de pesos para construir escuela y 3 millones de pesos para refaccionar las cárceles. ¿Pero qué está en pedo? ¿Qué le pasa, hombre? Es al revés. 200 millones de pesos para refaccionar cárceles y 3 millones para construir escuelas. Pero, señor ministro, eso es una barbaridad. Pero no sea ágil, hombre. A la escuela, usted y yo, no vamos a volver. En cambio... En cualquier momento... Conmueve y preocupa hondamente el tema de las inundaciones que azotan diferentes regiones de nuestro país. Preocupa a la ciudadanía, pero por sobre todas las cosas preocupa y mucho a los funcionarios especializados en el tema. Estuvimos con ellos. No nosotros, sino nuestras cámaras. Y eso es lo que importa, señor director. Vamos a verlo. Buenas tardes, señor ministro. ¿Cómo le va, señorita secretaria de Medio Ambiente? Con mucho trabajo. Imagínese la heroísla, el riachuelo y estos bosques que se incendian como nada. Bueno, bueno, bueno. Pero ahora el problema es otro. Dígame qué novedades hay con respecto a las zonas inundadas del litoral. Ah, el litoral. Sí. Bueno, tengo dos noticias. Una buena y otra mala. ¿Cuál es la mala? Sigue lloviendo la zona. ¿Y la noticia buena? Que el Titanic segunda parte se filmaría en corrientes. ¿Y hay buenaguita? ¿Eh? Viales. No, Mauro. Noticias viales. Continúan las tratativas en el Ministerio de Obras Públicas para llevar a cabo una importante iniciativa de nuestro señor presidente. Con ellos estuvimos. Y con ellos vamos a estar ahora. Adelante, señor director. No, este decreto es muy trucho. A ver si me agarra un juez decente. Ah, ya sé. Con la izquierda, eso. Permiso, señor ministro. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Señor ministro, nos pide el presidente que urgentemente continuemos con ese plan de construir 10.000 kilómetros de autopista. Pero yo no entiendo para qué quiere 10.000 kilómetros de autopista. Porque parece que después de los 29 se raja con la Ferrari para Estados Unidos. Pi, 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 pi. Por Dios, mi hermano, síganme. Policiales. Continúan sucediéndose de manera irresponsable los robos y asaltos a los restaurantes de la ciudad de Buenos Aires. A plena luz del día e impunemente se suceden estos hechos. Justamente nuestras cámaras fueron testigos involuntarios de uno de estos asaltos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Esto es un asalto. Decímelo a mí, 15 mangos es un bife. ¿Toma querés? Un pedacito. No, pero está bueno. Escándalo. Continúan atentando contra la libertad de expresión. Bárbaros. Las ideas no se matan. Se compran. Nosotros hacemos precio. Mi primo se volvió un día lunes. Qué manera más estúpida de comenzar la semana. Cuando era chico me escapé con un circo. A los 5 años me agarró la policía y lo tuve que devolver. Seguimos con las noticias. Judiciales. La corrupción en el ámbito judicial es moneda corriente. Y es mucha moneda. Otro caso es de un juez corrupto. Y no nos sorprende. Nos asusta. Vamos, señor juez. Así te es amigo de mí. Sí, querido. Decime una cosa. ¿Ya llegó el placar? Ah, bueno. Me quedo más tranquilo. Andá guardando los smoky. Listo, papi. Empezá cuando quieras. No, papi. Acá no, mi vida. Acá soy el señor juez. Está bien, perdón. Empezá cuando quieras, señor juez. Decime una cosa, Elena. ¿Vos te diste la antitetánica? Sí. Y el pedos igual te prendió. Perdón, nos falta mucho. Eh, señorita Ordóñez. Dígame, ¿usted conoce al imputado Juan Carlos Pichauta? Sí, papi. ¿Cómo dice? Sí, señor juez. Soy la secretaria del diputado Pichauta. Por lo cual, usted debe estar al tanto de todas las actividades que el diputado Pichauta realizaba durante su paso en el Congreso. De todas, señor juez. De todas. Muy bien, entonces yo le voy a decir, señorita, que al diputado se le acusa de varios delitos que voy a pasar a leerle. Cobrar comisiones a empresarios. Poseer bienes no declarados. Enriquecimiento ilícito. Y estar asociado a varios casinos clandestinos. Dígame, ¿eso es cierto? Es falso, señor juez. Todo falso. Falsísimo. Señorita, ¿usted conoce las consecuencias por dar falso testimonio? Claro, me gano 50 mil dólares. Continuamos con Actualidad Caliente. Y ahora le llega el turno a la farándula. Sigue teniendo honda repercusión el caso del supuesto padre de Susana Jiménez. En las últimas horas habrían aparecido dos padres más de hijos desconocidos. Inclusive habría aparecido un padre de Franco Bañato, que él no buscaba. Estamos en contacto con ellos. Ah, no, me dicen que no, no estamos en contacto. Bueno, de todas maneras, hablando de estrellas de la televisión, otro sonado caso es el de esta conocida estrella y su ex marido. Tenemos imágenes exclusivas, el backstage, del video que condena a este hombre. Señor director, pido que usted ya disponga de las cámaras, de las ocultas sobre todo. Hola, mi amor. Ay, mi amor, pero no importa. Ay, perdón, como lo tengo en casa. ¿Qué hora vos te tenés? Un cambio bozole es muy lindo, ¿eh? Gracias. ¿Estás sola? ¿Se puede pasar? Sí, claro. Pasá, está cómodo, pasá. Qué lindo departamento que tenés. ¿Es tuyo? Sí, me lo compré con la jubilación de mamá. Sí. ¿Verdad? Ponete cómodo, sácate la ropa. No, este no es... Esto es parte de la ropa del caballo, ¿viste? Por eso. Yo a veces lo traigo... O sea, es que me siento a veces manejando y... Sí. Oíme, ¿por qué no mejor no...? Sentate. ¿Me siento? Sí, sí. Ay, ay, ay. No, un poquitito más acá, mi amor. ¿Más? Córrate un poquitito más. ¿Acá? ¿Ahí? A ver. Mmm... Un poquitito más acá. Más para... Más para Triki ahora. Sí, 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 un poquitito más... A ver... Hacia aquel costado un cachitito. Sí, sí, sí. Ahí, a ver. Ahí. La carita un poquito más hacia arriba. Ahí. Ahí está bien, mi amor. Sí. Listo. Bárbaro. ¿Puedo mirar un poquito así para el costado? ¿Eh? No, si quedas bien. Déjate, sos lindo, mi amor. Está bien. Se graba. Dale, desvistete cuando quieras. Pero oíme, ¿por qué no vamos al dormitorio? No, aquí estamos mucho más cómodos, mi amor. ¿Te pareces más cómodos acá que en el dormitorio? Sí. ¿Te ayudo poquito? No, yo puedo solo, puedo solo. No seas tímido. Sí. Cúntate más. Ah, qué dulce. Cúntate todo. Qué dulce que sos vos, ¿eh? Está sonando el... Sí. Un segundito. Sí. ¿Hola, Susana? Ah, no. Equivocado. Te perdiste el auto. Y sí. Oíme, ¿por qué no tomamos un cafecito o algo? Sí, claro. ¿Se puede? No te me muevas, mi amor. Ay, perdón. Por favor, ¿eh? No te me muevas. ¿Podemos tomar un cafecito o algo? Sí, claro. Qué bueno. María, venga. Traiga café. Oíme, ¿no me dijiste que estabas sola? Sí, claro. María es mi mucama. Ah. No te preocupes. Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo está? Acá está el cacito. Gracias. ¿Lo puedo agarrar? Sí, no te preocupes, mi amor. Así no puedo. No puedo. No importa, después, después. Venga, después. Venga, para acá. Es como... Pará, no quiero chorrear, ¿viste? No, no, sí está bien. Uy, me... Perdóname, eh... Fla. ¿Qué está haciendo, María? No te preocupes. Espera que te veas muy lindo. Me estás metiendo... Ay, tomate cafecito que se te fría. Tengo novia, tengo novia. Ay, timbre ahora, timbre ahora. ¿Quién puede ser? No te preocupes. ¿Qué? Es el portero que le pedí que me venga a arreglar una lámpara. ¡Ah! Mire, María. ¡Permiso! Buenas tardes. ¡Permiso! Mi amor. Bueno, vengo a traer esta lámpara hasta que arregle la otra. ¡Ay, bueno! ¡Santoro, enchufame la, hermano! Ahí está. Agotá un cachito, ¿eh? Acá al miro. Acá, acá. Acá, acá. Así, así. Ahora sí. Es preferible. Mirar al medio, ¿no? A ver ahí. ¡Juancito, cámara dos, mandame cinco o seis! Gracias, hermano. ¡Gracias, Juan! Agotá un cachito, eh. Hola, un, dos, tres, uno, tres, cinco, barra, cinco, probando... ¿Me modulás, querido? Me modulo, querido. Sí. Impresionante. Parecés Enrique Alejandro Manchini. Aguantá un cachito. Sí. Acá, acá. Ahí está. Listo. Ahí está. Pará que tenés un poco de brillo. Ahí está. Gracias. Listo. Hasta luego. Mándalo. Se pudrió la soja. Uy, tenés canas. Sí, tengo un poquito de canas. Uy. Un pelito. Uy, me... Flavia, discúlpame por lo que voy a decirte, pero... No me estarás filmando, ¿no? Ay, no seas boludo, papito. No. Buenas tardes Buenos días Porque yo todavía no comí Usted debe ser Yagi, ¿no? Me llamo Estela, señora Yagi es mi nombre de batalla Nombre de batalla Emilio, la señorita es Yagi, la nueva mucama No me interesa, a mí con Gisela me alcance y me sobra No, no entendiste La señorita va a reemplazar a Gisela Le diste vacaciones era hora, querida ¿Qué nos recomendaste? ¿Europa o el Caribe? No tener podrida con esa pechugona No es precisamente vacaciones lo que le di a Gisela Hoy mismo la rajola ha hecho de esta casa Nos echás de casa Permitirlo Ay, discúlpelo, discúlpelo Demencia senil se llama Sí, 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 bueno, pero por los días así de humedad se pone peor Usted no sabe lo que es, es un horror La verdad que esa... Vení acá Si es por mí, puede seguir discutiendo Yo no tengo apuro Si no tiene apuro ¿Qué haces, Julio, por favor? Decime No me mames ¿Por qué la vas a echar a Gisela? ¿Quién manda en esta casa, eh? ¡Gisela! Por eso la cambio Ay, Gisela, no la cambiás Y menos por este bagallo ¿Qué? Avisá, que más bagallo será tu mujer ¡Ay, señorita! Explicale Explicale quién es Gisela Muy bien, muy bien, le voy a explicar Le voy a explicar quién es Gisela Gisela es una tilinga que se la pasa todo el día en bolas Y que tiene dos glodos así de grandes Perdón, 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 perdón Eh, así Está bien así, así de grandes Que tiene una cinturita más chiquita Que la boca de un embudo Es verdad, es verdad Y que tiene un tacho, un tacho Perdón, está, está pijoteando, eh Está pijoteando, ahí Exactamente, ahí Está bien así la medida Sí, es más, perdón Ok, correcto Le voy a dar las medidas exactas ¿Sí? Este es el parte diario, ¿no? Hoy a la mañana, tipo 8 y 15, más o menos Tenía 143 de busto 61 de cintura Y 85 de cadera A ver, ¿y vos cómo sabés todas esas medidas? Por la ropa que le regalo ¿Qué? No, por la ropa que le compro Ah, sí, bueno, desde aquí Desde ahora, en adelante Me vas a comprar la ropa a mí Porque yo, Gisela, la rasco ¿Me entendés? La rasco Ah, sí, también tengo la medida de ella Este... A ver Este también es el parte diario Sí Va, desde los 15 años que estás Igual que la madre 85 de busto 143 de cadera Igual que Gisela, pero al revés Ay, Melio Melio, por favor No, no le haga caso No, la demencia es enilvio, le dije Bueno, es que dime Cuando se vaya Gisela de esta casa Se va a tranquilizar Pero venga, venga que le voy a mostrar la casa Por favor Acompáñeme El alta que es usted ¿Por qué se vino sin ropa? ¿Qué? ¿Usted no, don uniforme? Sí, sí ¿Qué dijo? Conseguí dos uniformes ¿Dos uniformes? Dos uniformes Conseguile ¿Para qué querés dos uniformes? Por favor Gisela ¿Qué está haciendo esta mujer desnuda en mi casa? Permítame No, me parece escuchar mal No sé si No, no, no Permítame recordarle Gisela Que esta es Mi Mi casa Mi Mía Y vos, idiota ¿No podés hacer otra cosa que desmayarte cuando ves a una mujer en bola? No, mamita Baboso No, mamita Sentate acá Lo que pasa es que la culpa la tiene En eso estoy totalmente de acuerdo En eso de baboso me pareció perfecta La palabra indicada, justa La culpa la tiene ella porque me pretajo este camión Para que yo me olvide de vos No, pero Pero creo que pensándolo bien Me quedo con Gisela Por lo menos está mejor vestida, ¿no? No, con mucho tiempo ¿Qué hacemos? ¿Tenés guerra? ¿Vas a tener guerra? Pero eso yo lo dije nada ¿Qué vas a hacer? No, no se te ocurra ¿Qué te vas a sacar más? Por favor Agua Agua No se puede creer ¿La echás o me desnudo? No No la eches No la eches No la eches Váyase Tápese, por favor Váyase ella mismo Váyase, por favor Váyase Pero son 300 pesos ¿Y por qué 300 pesos y no trabajo? Es lo que compro por un turno de trabajo Y acá Hace dos horas que estoy Está bien, está bien ¿Cuánto dijo? 300 300 Ay, luego que nadie me ve Silencio Bueno, vaya Vaya ahora, vaya Vaya Por allá Por ese, este Adiós A mí también ¿Y por qué a vos también, Gisela? Si no me da lo mismo que a ella, me desnudo No No se lo ves No se lo ves No se lo ves Está bien Está bien Está bien ¿Acepta cambio? Espere Ahí está 300 También para usted No me molesten Porque me voy de compras ¿A dónde vas vos? Bueno, no Se va sola La pueden afanar ¿Viste? Lleva mucho efectivo ¿Mucho efectivo? 300 pesos No, pero yo antes le di mil ¿Qué decís, Emilio? Por favor, te pido, por favor No me hagas perder Silencio Buenos días Buenos días, señor mío Buenos días, buenos días, señor mío Qué boludo ¡Linio! ¿Y la nena? ¿La nena? ¿De qué, Javi? ¿Dónde están las nenas? ¿Dónde las tiraste? ¿Degenerado, depravado? ¡Linio, por favor, soltáme ¡Me vas a matar! ¡Eso es lo que quiero! ¡Señor mío! No te voy a soltar este cuello Hasta que me digas Si le tocaste un pelo Si le tocaste un pelo, te mato ¡Linio, déjalo! ¡Papá! Por favor, Pipo es incapaz De hacerme nada a la nena Hola, ma ¿Eh? ¡Ay, hola, Emilio! Hola, ma ¡Ay, merda! ¡Milio! Mira eso Milio, ¿qué te pasa? ¿Milio? ¡Milio, por favor! ¡Está fálido! ¡Milio, está frío! ¡No reaccione, está frío! Sí, no se puede dormir con tantos gritos ¡Gisela! ¡Vístase! ¡Espete el dolor de una esposa! ¡Ay, Dios mío! Milio parece estar muerto ¡Está frío! Ya se calentó Ya se calentó Ya se calentó Déjelo, está bien Muchísimas gracias Se le agradezco Vaya, Gisela Ya está ¡Tipo! ¡Nena! ¿Qué es ese embarazo Tan avanzado? Mamá, déjame que te explique Papá, déjame que le explique Calma, calma Es fundamental en estos momentos Tener calma Miren lo que... Emilio Permiso Sí Hay que tener calma Fundamental Tomar las cosas con calma Me parece perfecto Me parece perfecto Permiso ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Papá, no! ¡Papá! ¡A los pies! ¿Qué? No me tires a los pies Tenés razón A la cabeza Quédate quieto ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡No, va al cuarto, Dios! ¡No, va al cuarto! ¡Por favor, Emilio! ¡Milio! ¡Qué disgusto! ¡Qué disgusto! ¿Vos viste lo que yo vi, Emilio? Sí, la culpa es tuya Por través cualquier degenerado Depravado Que anda dando vuelta por ahí Lo traes a esta casa Voy a ser abuela Voy a ser abuela ¡La manzana está rodeada! ¡Milio, qué haces! ¡Salí con los brazos en alto! Por favor, Emilio Te lo suplico, por favor, Emilio ¡Milio! ¡No! ¡Ay, Emilio! De acá De acá Y después del registro civil Quedás viuda, nena ¡Ah, así, sí! Una pregunta Con esta cara de infeliz ¿Cómo hiciste para llenar el bombo a la nena? Sí, papá Acá hay un error Dejame que te explique ¡Vos te callás, nena! ¡Te callás! ¡Mirá qué lindo regalito Lo hiciste a tu padre! ¡Ay, al fin te diste cuenta! Este es un regalito para papá ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla papito! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, chicos! Son tan dulces Vos no te mereces esto, ¿eh? No Solamente un hijo como este Podría haber hecho este engendro Discúlpeme, señor mío Este oso de peluche Es una perfecta imitación Del oso verdadero ¿Sabía usted que el oso Es un animal mamífero Carnívaro De gran tamaño Perdón Carnívaro y o carnívaro Puede ser De gran tamaño Robusto Carnoso De la familia de los úrsidos ¡Ursidos! Le digo más El oso tiene por hábitat natural Las zonas de Europa De Siberia De Alaska De Canadá De los Pirineos Y de los montes Cantabricus El Zapaleus horribilis Es el gran oso gris de la Siberia ¿Usted sabía que el oso gris Ataca mordiendo las ¿Las qué? Las piernas de sus predadores Sin más casos Más lejos El caso de Lord Sullivan ¿Qué pasó con Lord Sullivan? Lord Sullivan perdió sus tres piernas En las fouses del gran oso gris ¡Me tienen podrido! ¡Me tienen pasta de cultura! Dejále a papá que juegue con su osito Y nosotros vamos a jugar a nuestro dormitorio Ay, con bañas de papá Chao, papá Me parece muy bien Vaya, vaya de juegue Chao Qué rico Qué rico Ay, Emilio Por Dios Pero cómo me pude haber olvidado Pero cómo... No me lo voy a perdonar jamás en la vida Pero cómo me pude haber olvidado De tu cumpleaños Vos cumplís 50, ¿no? Sí ¿Cómo te acordaste? Porque tengo un primo Que ayer cumplió 25 Y es medio pelotudo Y si, ¿no, no? Yo voy a perdonar jamás en la vida Que tal vez ni a mi otras siete Sá en lo toto que je le pere férre Y el me dir加en bien ¡Pues, sírme plé! Vosclamón en las saberes ¡Veniré aquí la pinta a ti, no! ¡Venre aquí la panela! ¡Venre aquí el señor! ¡Venre aquí el señor! ¡Gracias! 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 Caballero, le recomiendo el plato del día. Fe y suave. Muchísimas gracias, pero todavía no pienso en cargar la comida. Estoy esperando una señorita. Bueno, pero hace más de media hora que está ahí sentado. ¿Usted cree que va a venir? Es un tema mío y yo sé que va a venir. Perfecto. Un motivo muy especial tiene para que ella venga. Mozo, por favor, traiga algo para comer. Lo que sea, lo que se le ocurra, porque estoy muerta de hambre. Cómo no, señorita. Le voy a traer fe y suada para dos. ¿Y por qué? Porque ustedes son dos. Uno, dos. No, no. Digo, Laurita, ¿por qué tan apurada? ¿Por qué? Después le explico. ¿Cómo dijo que se llamaba la comida? Fe y suada. Ay, tráigala, que me encanta la comida francesa. Qué alegría, Laurita, que hayas venido. ¿Y por qué? Bueno, porque pensé que seguía enojada conmigo. ¿Sigo enojada? Sí. Hay un solo motivo por el cual vine. Ay, capaz que si adivino, me ganó un cero kilómetro. Usted va a adivinar, pero cero kilómetro me lo gano yo. Ay, sí. Sí, o sea, ¿quién me perdonó? Pero por supuesto, Federico. Realmente fue un buen gesto el suyo. Sí, va a ver. Tenderme en un sobre la llave de un cero kilómetro. Y fíjese, con una rosa amarilla. Sí. Y usted sabe cómo amo las rosas amarillas. Casi igual que los autos cero kilómetros. Sí, pero solamente un detalle se olvidó, ¿eh? Sí. La dirección donde retirar el cero kilómetro. Ay, mire que soy bobo. Ay. Pero me acordé. Ya sé dónde está. Hay un papelito con la dirección de la cochera. Bien escrito en letra de imprenta. ¿Sabes dónde? No. Debajo de mi almohada. Y casualmente, en la cama nueva que compré, una cama nueva, que es 3x3. ¿Y por qué? Discúlpeme Laurita, soy un atrevido. No, ¿y por qué no vamos a su casa? Bueno, sí, porque usted pidió la felloada. Y yo quiero que hoy, hoy precisamente, se la coma toda. ¿Y por qué? Bueno, porque luego va a ser la hora de venir a mi casa. Y es la hora de mi venganza. Es la hora de mi amor. Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar. Brinca, brinca, papalba. Y cantando sin parar. Y lari, 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 eh. Oh, oh, oh. Y lari, lari, eh. Oh, oh, oh. Y lari, 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 eh. Oh, oh, oh. Es bellos de banana que ya tonta con amor. Oh, 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 oh. Oíme. ¿Por qué cantás esto? ¿A vos, a vos te gusta suya? No. A mí no me gusta suya. A mí me gusta limpita. Besito, besito. ¿Vos sabés qué pasa? No llegás a ser ni bajito, ni peticito. Eu. Eu. No, voy. Voy. Sí. Enanito sos vos. Y esto no tiene nombre. Ay, ¿cómo no va a tener nombre? Hilari, eh. Suya. Autora embarazada, 1983. Ya estamos listos. Así que tomate el buque. Ya, tomándose el buque. Vamos, vamos. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? Porque no se va a quedar a comer con nosotros, ¿no? ¿O acaso usted prefiere perder el cero kilómetro? Bueno, tiene razón, Federico. Ah, bueno. ¿Retínese joven? Ah, estoy bien. Eu. Estou bien. Eu. Eu. Estou bien. Eu parto. Eu lo hago por teu. Por teu. Garotinho. Mi garotinha. Mi maracacuca. Eh. Eu parto. Pero antes de irme, quería dejarte una tarjeta. Gracias, secretario. Una tarjeta. Hacemos fiestas infantiles. Infantiles chiquitinhos. Eh. Tú puedes jugar con todos los chiches que hay. Con, eh, con, con el pomo. Alguna vez agarraste el pomo. Seguro. Ya estás seguro que una vez agarraste el pomo. Eh. Puedes jugar con, con los muñequitos. Eh. Con muchas cosas. Con el pito. ¿Te gusta tocar el pito? Ah, 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 ah. Eh, pu, 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 pu. Eh, pu, 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 pu. ¿Te gusta? Y también puedes tocar la corneta, que a ti tanto te gusta. Y cuando hablo de pito, eh, corneta. Tú sabes, aquí me refiero. Fin del monólogo. Ya te podés tomar el buque, eh. Va. Ok. Yo me voy. Va. Yo me voy. Ok, ok. Frango, vamos, eh. A curuchón, a cachuchón, a cachuchón, chón, chón, chón. ¿Qué es eso? ¿Cachuchón? Sí. Buena suerte. ¿En qué idioma? En árabe. Chau. Buena suerte. A cachuchón, a cachuchón, a cachuchón, a cachuchón, chón, 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 chón. Y hoy, ahorita, le dijo frango. Es el de siempre. ¿Y por qué? ¿Cómo porque es frango? En portugués, es pollo. Ay, hablando de pollo, ¿tengo un hambre? ¿Cuándo traen la comida? Bueno, lo que pasa es que la felloada tarda mucho. Pero, ¿por qué no hablamos un poquito de cosas un poco más románticas? Ay, tiene razón. ¿Qué cilindrada tiene? Viene con 16 válvulas, ¿no? ¿Y trae dirección asistida? Laurita, yo lo único que sé del auto es que el asiento de adelante se convierte en cama. Y supongo, supongo, quiero suponer con quién lo va a estrenar. Ah, usted lo conoce, ¿no? ¿Cómo si lo conozco? No me diga que lo va a estrenar con otro. No. Quiero decir si conoce al auto. Por supuesto que lo voy a estrenar con usted. Vamos un par de vueltas y lo dejo en su casa. ¿Y por qué? Digo, porque me parece que usted está abusando de mi amor para con usted. Yo no abusé. ¿Cómo no? ¿Usted abusó? Digo, porque se abusó. 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 Siendo el carioca y es de Unión de Santa Fe. Yo no soy de Santa Fe. Yo soy... ¡Que gasto cuna! Yo no... ¡Sí! No llores, no te hagas. Yo soy un garoto de Ipanema. Un garoto con un buen par de garotos. Yo pertenezco a una favela de gente muy humilde. Yo era tan pobre, mi familia era tan pobre, que yo a mi madre le decía, mamá, caca, y ella me decía, no hay más, no hay más. Y con ese dolor, con ese dolor, bajaba las playas. Pero ahí sí comías la caca, porque acá la tenés. Hay las playas de Ipanema a jugar fuchibocas, chate la boca, a jugar fuchibocas con Ronaldinho, con Romario, con Jairzinho, que está gordo como un chicha, y con Dunga, en la plaza, Dunga, Dunga, que agarrábamos, Dunga, Dunga, jugaban con Dunga. Federico también quiere el Dunga, Dunga en el auto. Camelero, Camelero, nunca jugaste al fútbol en Copacabana. ¡Siempre! Fuiste un traves. No, te digo más, atacaba en un arco Galcosta, y en el otro, María Bestaña, que no sabíamos para qué equipo pateaba. ¿Qué? No, chico. Eras traves. No, el traves tiene el frango, él giraba para mí. O sea que nunca cazaron un sope. Él me salió un apesito a mí, yo le pagaba a él. ¡Ay, se olvidó decir el nombre de la canción, muchacho! ¿Y por qué? Porque me estabas amarreando. ¡No! ¡No te diablo! ¡No, no! Y ahora no lo vas a decir. Ahora lo único que deseo es que te tome ese buque. ¿Te puede tomar el buque? Sí. Todo bueno. Todo bueno. Todo bueno, bueno, bueno. Él me voy. Pero antes quería decirle que me voy. Por respeto a esta garotinha hermosa, y quería decirle que usted es muy parecida a Sonia Braga. Hablando de Braga, te olvidaste de la chabomba en casa. No me digas, che, menos mal. No la encontré por ningún lado, viejo. ¡Laureta! Usted va a ser la madre de mis hijos. Conmigo tiene dos. ¡No, no! Me voy pa' Maracaná. ¿Qué? Me voy. Me voy pa' Maracaná. Me voy. ¡Ay, se me va! No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Por qué no lo puede creer? ¿No quería que se fuera? Sí. No puedo creer las cosas que él dijo de usted. Dijo que se olvidó bombachas, que tiene hijos con usted. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Dios mío. Tengo un poco sentido del humor, Federico. ¿No se da cuenta que el muchacho es un jodón? Además, yo no uso bombachas. No, no, Laura. Le pido que no diga esas cosas. ¿Y por qué? Porque me calienta. Porque las que usan bombachas son señoras. Las que no usan bombachas son gatos. Usted es gato. El gato que está en nuestro cielo Nos da a volver a casa si no estás Tú sabes, mi amor, qué noche vela Presiento que tú estás en esta estrella Mira el garoto que te puse para mirar Triste y azul, nunca se olvida Que fuiste a mí Otra vez. Otra vez con la misma historia. No, esa no la canté nunca. Rubar tu calo. Un gato en la oscuridad. Era un gato que se cagaba a golpes. 1987. ¿Sabes que ya no aguanto más? Todo tiene un límite en la vida. Y este es mi límite. No soporto más. No se ponga loco, Federico. No, no, ahora te la voy a cantar toda. Me la estuve aguantando. La loca sos vos. Vos sos la loca. Que dejás bombacheo. ¿Qué? Ahora vos sos también carioca. Dejaste la bombache en la casa de este O este te dejó la... No, y tenés hijos también con este. ¿Y sabés qué? Te perdiste el celosilón. ¿Por qué me lo perdí? Es seguro que no te pusiste la cacerola en la cabeza. Quédate con este. Formen lo que siempre han formado juntos. Una asociación ilícita. Con fines de lucro. Para afanar restaurantes. Háganlo. Quédense en ustedes dos porque yo al pollo me lo llevo. ¿Sabés cómo tengo...? Yo tengo así de minas. Así de minas. ¿Cuatro minas? Ni sabés contar. Ni sabés... Sí, un, cinco. A ver, me faltó el pulgar. Me faltó el pulgar. Ahora te va a faltar, ¿sabés quién? El yopote. El pollo se viene conmigo. Frango, pollo. Frango, no me falle frango. Frango las tarniques. Frango. Se acabó el curro, ¿eh? Digo, si fue Federico. Bueno, bueno, bueno. Voy a tener que salir a laburar. Ya se dejó la feichuada bien calentita. Buen proveito. Sentate, come conmigo que es para dos. Así que sos de Río, che. No es que sea de Río. Conozco muy bien esa ciudad. Te digo más, Río, es una ciudad maravillosa. Oh. Ciudad y maravillosa, ciudad de cargos mil. Ciudad y maravillosa, corazón de mi Brasil. Pero qué hincha pelota, che. Si sabía que en este boliche había cantantes, no venía. Ciudad y maravillosa. Autor brasilero, Ari Barroso, 1946. Y vos, vos, vos ha jugado al fútbol y la playa. ¿Con quién era Dunga? Dunga. Con Dunga. Con Dunga. No, porque yo he jugado con Pelé. Ciudad y maravillosa. Ciudad y de encanto me. Ciudad y maravillosa. Corazón de mi Brasil. Ciudad y maravillosa. Ciudad y maravillosa. Ciudad y maravillosa. Bueno, ahora les voy a contar un cuento y se van a dormir, ¿eh? Sí, pero vale la pena el cuento, Abu. Mirá que nuestro tiempo es preciosísimo y no lo podemos perder en tonterías. Exactamente, abuelo. El cuento es bien cool, es bien posta. O no tiene garra y es tirando bajoneante. Pero qué idioma hablan ustedes. El cuento es un cuento muy bonito. Y es mucho más bonito si le prestan atención. ¿Entendieron? Sí, sí. Y no interrumpen, a eso me refiero. No, decís, siempre dijimos lo mismo. No te interrumpas, Abu. Bueno, en un país muy, pero muy lejano había una reina y un rey que no podían tener hijos. Ay, lo siento, Abu, pero es que no te lo puedo dejar pasar. ¿Pero por qué no podían tener hijos los reyes? ¿Porque no hacían los deberes como corresponde? Es decir, cuando la reina estaba en pleno periodo de ovulación. Claro. No, 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 sí hacían los deberes. Ah. Escribían cartitas a París todos los días y se la mandaban. Mmm, qué hambre, abuelo, qué hambre. ¿Vos sabés que el abuelo se tragó el cuento ese que los chicos vienen de París? Seguro que cuando él escribía la carta, a la abuela estaba atendiendo el cartero. No, no, ya, ti, nene. ¿No ves que el abu no está preparado para saber quién fue realmente el padre de nuestra madre? Ay, cabrón. ¿Y qué hablan ustedes? Hablen más fuerte. No, no, no. No, no, nada, abu, no, no. Estábamos, ¿sabés en qué estábamos? En que los reyes escribían todos los días, pero que no podían tener hijos. En ese caso. Eh, 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 eso, eso, eso. No podían, no podían, no podían, porque no podían. Ah, no podían. Hasta que un día la reina se estaba bañando en un lago, se acercó una rana y le dijo... Perdón, abu, ¿puedes repetir eso a último? Sí, cómo no, se acercó una rana y le dijo... Ay, pero no te lo puedo creer. Así que ahora las ranas también hablan. Vos seguí así, abu, ¿eh? Seguí así porque te vamos a internar, ¿eh? Estás muy mal medicado, abu vos. Ah, rana le dijo que en el término de doce meses la reina iba a quedar embarazada. Ah, pero entonces no era una rana, era un rana. Un ranún. Ah. Claro, que se violó repetidas veces a la reina cuando se estaba bañando en el lago. Ah, entonces el que no podía tener hijos era el rey, que era impotente. Mirá, 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 ustedes es todo sexo. Bueno, y al tiempo la reina quedó, tuvo una hermosa niña. A los nueve meses, claro. Sí. Sí. Después de lo que... Bueno, no importa, sigamos, sigamos. Y seguramente le puso René en homenaje al rana. Ah, sí, eso, eso. Bueno, y como se acostumbraba en ese país, hicieron una hermosa fiesta e invitaron a las trece hadas. No, pará, abu, todo tiene un límite. Que nosotros nos traguemos lo de las ranas que hablan, vaya y pase, pero... Escuchame, abuelo, otra vez jodiendo con eso de las hadas. Chau, hasta mañana, me voy a dormir. Chau, que descanses. Apaga la luz con tu varita mágica, hada. Ahora me van a escuchar, che, che, che. No, 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 te digo vos. No, está bien, ya quiero, no, por favor, que no por la sangre, abu, que no por la sangre. Claro, vas a escuchar, eh. Abu, por favor, que es tontito, pero es bueno y yo lo quiero mucho. Bueno, basta, eh. Ahora sí me van a escuchar, porque me voy a poner mal, eh. Está bien, sí, abu. Y cuando el abuelo se pone mal. No, abu, está bien. Vinieron las trece hadas. Sí, no oigo nada, no oigo nada. No oigo nada, no oigo nada. Vinieron las trece hadas. Sí. Y como era costumbre, las hadas tenían que comer en plato de oro. Ay, ¿de cuántos kilates eran los platos de oro de las hadas abu? No, no, es de oro, oro, oro. De oro apuyo. Pero el rey tenía nada más que doce platos. Entonces una hada se quedaba sin comer en el plato de oro y se puso mal. Se enojó muchísimo. Y claro, ¿cómo no se va a enojar si le sirvieron el morfi en plato descartable? Sí, año de cotillón. Cada hada le otorgaba un deseo a la niña. Uno le otorgaba la inteligencia, el talento. La belleza. Pero cuando llegó el hada número doce, era justo el hada que no tenía el plato de oro. Ay, está re interesante, abu. Ay, falta mucho para que termine. Abuelito, si ves que cierro los ojos y ronco, no te preocupes, ya te estoy escuchando, ¿eh? Bueno, el hada número doce le dijo que cuando cumpliera la niña quince años se iba a pinchar con una aguja de una máquina de coser y se iba a morir. Ay, ahora sí que me está gustando el cuento. Ahora sí que me está gustando el cuento. Claro, se iba a morir desangrada. Como cuando se cortan con una hojita de feitar las venas dentro de una bañadera llena de agua y se desangran. Claro. Y después la embalsaman y la llevan a un museo de cena. Pero para ustedes todo es sangre, violencia y muerte. No. ¿Qué otra cosa? Sexo. Sexo, te olvidaste del sexo. En este cuento no hay sexo. Abu, abu, ¿te suena esa palabra? Sexo, sexo. ¿Sabés que siempre le faltó sexo a la hu... Decime una cosa, vos no serás virgen, abuelito, ¿no? Bueno, cuando el rey se enteró del maleficio, le pidió al hada número trece, que era la que seguía, que lo rompiera. Claro, y ese hada la tocó con la varita mágica y la hizo desaparecer al hada guacha. No, 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 no. El hada número trece le dijo que no podía romperlo. Podía suavizarlo nada más, el tema, ¿no? Entonces le dijo que cuando se pinchara con la aguja, en vez de morirse, iba a quedarse dormida durante cien años. Claro, como Walt Disney. Claro, seguro que era adicta a las anfetas y tomaba pastillas para dormir. Por la anorexia. Claro, claro, y cuando le hicieron la autopsia en la morgue, dio que murió por sobredosis de barbitóricos. No, era una pastera. Bueno, 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 el rey mandó a romper todas las máquinas de coser, ¿no? Y un día cuando la niña cumplió quince años, el rey y la reina salieron del palacio, la niña se quedó sola, empezó a andar por el palacio, subió al altillo, abrió la puerta del altillo y encontró a una vieja con una máquina de coser. ¿Y qué hacía la anciana en el altillo? ¿La habían encerrado para que no jodiera? ¿Qué, no? ¿No había geriátricos para guardar a la anciana? Decime, ¿cuando la abuela jode, la mandan al altillo? Yo me voy a enterrar en un geriátrico. No, abu, por favor. Bueno, entonces la niña empezó a jugar y sin querer se pinchó el dedo con la máquina de coser. Ah. Y se quedó dormida. En ese momento entraban el rey y la reina al palacio, también se quedaron dormidos los sirvientes, los cortesanos, los animales. Todos se quedaron dormidos, menos ustedes dos. Ajá. Todos se quedaron dormidos. Todas, 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 se quedaron dormidos porque se quedaron todos dormidos y la que se había pinchado el dedo era ella, la abelía durmiente. Bueno, sigo, sigo. Entonces, empezaron a pasar los años, los años. Empezó a crecer el pasto, los árboles, los helechos. Se convirtió en una gran leyenda ese palacio y la gente quería entrar y no podía porque había una pared de espinas. Ay. Muchos príncipes quisieron entrar, tampoco podían. Claro, y aprovecharse de la abelía durmiente y violarla repetidas veces contra su voluntad y contra el respaldo de la cama. ¿Y eran necrófilos? No, 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 no. Bueno, y los príncipes querían entrar, pero había una pared de pinches. Ay, ay, y se pinchaban y se rajuneaban todos. Era una manga de trolos. Decime, abuelo, hay muchos comilones en la realeza, ¿no? Sí, ¿no? Yo si hablo. Entonces un día llegó un príncipe, ¿no? Quiso pasar esa pared de pinches y no podía, pero justo en ese momento se cumplieron los cien años. Y los pinches se convirtieron en flores. Ay. Y él pudo pasar. Ay. Entró a palacio. Sí. Se puso a caminar lentamente. Subió al altillo. Sí. Llegó a la puerta del altillo. Sí, y en la puerta había un cartelito colgado que decía Don Disturber. ¿Entró? Sí. No. Encontró a la niña. Ahí tirada en el suelo. Sí, encontró a una vieja de 115 años. Ya, no. Que le faltaban los dientes, como la abuela. No, no, no. Tenía la misma edad que cuando se quedó dormida. Ay, no, no. Pero mucho más linda todavía. La agarró en sus brazos. La miró. Ella abrió los ojos. Y él le dio un beso. ¿Qué tipo de beso le dio a Abu? Sí, besito seco, así, piquito. O un beso de lengua. Espera, ¿dónde la besó? ¿A la boca, en el cuello o más abajo, en la...? No. En la frente. En la frente. Era un beso común y corriente. Ah, era el príncipe Carolo se la traga. Entonces, cuando se miraron, se enamoraron. Sí. No, pues, porque ella se había abierto los ojos y se casaron. Sí. Hicieron una gran fiesta en palacio que concurrió a todo el pueblo y los pueblos vecinos. Y, bueno, y colorín colorado, este cuento ha terminado. Ah, bueno, 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 chicos, es hora de dormir. Saluden al abuelo. Chao, abu, y ojo. No vayas a pinchar esta noche. A ver si te quedás dormido otros cien años. Hola. André. Sí, mi amor, ¿dónde estás? Abajo, subí. No, no, Lucía. Lucía no va a estar. Bueno, después te cuento. Subí. Sí, mi vida, sí. Hola, Estela. Yo, ¿quién va a ser? Escúchame, no vengas. Viene Andrés y Lucía se fue. Y vamos a tener como tres o cuatro horas para estar juntas, nena. Bueno, dale, después te llamo. Ya va. Sí, ya va. Ay, mi amor, adelante. ¿No está? ¿Quién? Lucía. Pero ya te dije que se fue. ¿A dónde? A patinar. Ella patina desde chiquita. Ah, se nota. ¿Qué? Se le nota en el físico, porque el patinaje desarrolla todos los músculos. El deporte es resbaladísimo. Sí. Me odia, me odia, me odia esa chica, entonces va a tardar mucho en volver. ¿Por qué me lo preguntan? Porque me odia, me tiene mucha bronca y entonces yo prefiero irme antes de que ella venga. No, 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 quedate, vamos a tener como cuatro horas para estar juntos. ¿Cuatro horas para estar juntos? Sí, sí. Ah, ya veo. No me abrías porque estabas a solas con este hombre, ¿no? Lucía, ¿se puede saber por qué llegaste tan temprano? Ay, perdón, pero si te molesto me voy, mamita. No, mi amor, por favor, Andrés, háblale. Y que se vaya. ¿Qué? ¿Cómo? Y que se vaya poniendo cómodo porque el qué, este va soy yo. Yo me voy. ¿Qué te quiero, viste? No, 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 no. De esta casa no se va nadie. Se sientan ahí los dos porque vamos a hablar. ¿Cómo? ¿Qué? Hablemos. No, a mí no, a mí, a ella. Lucía, ¿se puede saber qué te pasa a vos? Nada, mami, me golpeé la pierna y por eso me volví antes. Ay, bebé, pero ¿por qué no me lo dijiste antes, chiquita? ¿Dónde? Acá, acá, mirá, acá abajo de la rodilla, mirá. Aténdela, vos sos médica. No, 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 primero de mayo hoy no soy carnero. Pero yo no tiendo a nadie, ni a mi vieja atendería hoy. ¿Pero eso qué tiene que ver, nadie se va a integrar? ¿No puedo ir mi conciencia? Ay, usted es un juramento, doctora, así que me atiendo a lo denuncio. Eso, tocale, tocale a ver dónde tiene la... Más o menos es tipo... ¡Ah! No, si no, pero no la... Lo mejor es... ¡Es una bestia, mamá! ¡Qué bestia! No la toque, no la toque. Bueno, por favor. Que se toque el paciente, lo mejor. A ver, que se vaya tocando... Bueno, hace lo que él te dice, tócate. ¿Puedo sacar esto? Ay. A ver, a ver, toca. Tócate, mamita. ¿Ves? ¡Ves! ¡Ves! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¿No será que tenés el dedo recalcado? No, mamita, me duele la pierna. ¿Qué decís? Ay, bueno, está toda fracturada. Y lo mejor, lo mejor para las fracturas es que se vaya a la cama. La cama, el reposo es... El reposo es... Es reposo. Anda, bebé, anda, despacito, despacito. Me voy a ir a la cama. Ay, Dios, cómo tenía la... Me voy a la cama. Ah, pero mamita, eso... Ay, sabía, sabía, sabía. Tenés cuidado con este hombre que te queda solita. Yo no le tengo ninguna confianza. Anda, tranquila, anda, tranquila. Ay, cómo me duele la pierna, mamita. ¿No querés que te lleve a U para la cama? No, mami, que no me toques de degenerado. No, voy, no voy, no voy. No, 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 no. Ay. Yo me voy antes de que se rompa otra cosa. No, vos no te vas a ir en un lado. Por favor, por favor, ángel, cálmate, cálmate, mi amor. ¿Cómo que es que...? Ella se va a ir acostumbrando. ¿Sabés lo que pasa? Sí. Lucía, necesito a un padre. No, un novio, un muchacho, un macho que le saque la calentura. Sí, que le saque la calentura, la bronca que tiene para conmigo. Me odia, me odia. Entonces, ¿qué? ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué? Lucía tiene problemas con los chicos. ¿Con él? Ella es fría. No parece, hija mía. No. No es sangre árabe, ¿sabés? Las mujeres de sangre árabe estamos de sangre caliente. Yo sabía que te ibas a poner loco cuando te enteraras. Sí, no, no. Nunca más voy a patinar, mamá. ¿Qué pasa, nena? Nunca más voy a patinar, mamá, porque los papás de las otras chicas las van a ver. Y yo no tengo papá, mamá. ¿Te das cuenta? No parece grande, pero es una beba. No, beba. Por favor, te pido, cuídala un poquito, aténdela. Yo voy a buscarle un saquito. No, Dora, no te vayas. Te pido por el amor de Dios. Te extraño horrores cuando te vayas, Dora. Dora, no sabe lo que significa una puerta de por medio entre nosotros. El saquito rosa, mamá. El saquito rosa que está en el placar. Dora, Dora. Sabía, sabía, sabía. No, no, no. No, no, no. No, no, no te dejes que esté tu vida, mamá. ¡Ay, ay, ay! ¡Dora, Dora! Ya voy, ya estoy acá. Mi amor, cómo estás mejor. Te veo. No, mamita, me sierré mucho, mamita. Bueno, abrigate. Abrigate. ¡Ay, qué dolor! Ya estás. Mamita, no me traigas un juguito de naranja. ¡Qué dolor, qué dolor! Yo, yo, yo voy a hacer el juguito. No, señor, no, señor. Ninguno de los dos. No te abuses de Andrés. Voy yo a hacer el juguito. Siéntense. Ahora se la traigo. Escuchaste, mamá. No abuses de Andrés. Andrés soy yo. Andrés es... No, te dije que... ¿Qué te dijo tu mamá? Pero para un poquito. ¿Qué te dijo? Para un poquito. Acá viene tu hija. Para. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bú, bú, bú! ¡No, no! ¿Qué? 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 Viene tu mamá y te lletarle impedirte. Ya está el juguito para mí, ve. ¿Vos? 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 Se durmió la negra. ¿Qué eran esos ruidos? A ver, el curso de control mental que estoy haciendo, viste. No. Te las pasa. Se lleva... Se relaja. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me llevas a la cama? Me quedó dormida, mamá. No, no, yo a la cama. Ay, mamá. ¿Qué? ¿Qué? Tuve un sueño. ¿Qué? ¿Qué? Soñé. Tu sexópatas me quería agarrar. Toda la televisión que ve de noche. No, mamá. No, 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 no. Te lo pido, por favor. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Mira usted. Sabía, sabía. No juraba. No juraba. No juraba. No juraba. ¿Qué? El... 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 El lipe. El lipe. El lipe. El lipe. A la nena, qué malinente. Se lo... Se lo di. Se lo di. Se lo di. Se lo di. Se lo di, dona. ¿Qué quiere que haga? Se lo di. ¿Qué? ¿Qué pasó? Parate, Andrés. ¿Qué pasó? Parate, Andrés. ¿Qué fue? Mirame. ¿Qué haces así? ¡Ah! No, no. ¿Viste el curso de control mental que estás haciendo? Me descontrolé. Sí, por supuesto. Hablé con la Agencia de Representaciones Artísticas. Yo soy Pepe. Ajá. A ver si entendí. Es para una película de ciencia ficción y usted necesita una actriz que haga de marciana que viene del espacio. Terrícola. Levanta tus humanas extremidades y no oye. No, no. Yo no fui. Yo no fui. Ay, que Yuyo Manu. Yo se asustó, ¿eh? Vio qué bien que hago de chica cósmica. Es más, si la full-off deja el personaje, yo la puedo reemplazar. También puedo hacer de Itty Go Home, Itty Go Home, de Dinosaurio, de Spielberg, de Alien 4. No, no, no me asusten, por favor. No, no, no. Quiero el papel en esa película de ciencia ficción. Pero me quiere decir quién es usted y qué está haciendo en mi oficina. Ay, no me va a decir que no se acuerda de mí, ¿no? Me llamo Margarita de los Ríos y soy... actriz. He ingresado en el Conservatorio Nacional de Arte de Arraba, tío. Canto, bailo y zapateo. Hablo francés, ruso, húngaro, más, puche y etc. Estuve acá la semana pasada. No me acuerdo de usted. Y si viene por trabajo, le ruego que espere afuera porque todavía no es hora de atender a la gente. No, precisamente por eso. Yo vengo antes, porque después aparecen esas taradas y usted le da los primeros papeles a esas tilingas, a esas primeras actrices pornos y tartamudas que se ponen en bolas. Si usted se pusiera en bolas... ¡Mira, señor! Yo, además de actriz dramática ingresada en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, yo, yo tengo diploma de bailarina de tap. Tap, ¿eh? Tap, tap. Sí, veo, veo. De folclore. Sí. De carnavalito. Sí. De clásico. De clásico. Sepa, además, que el señor Julio Boca me invitó para estar en la apertura de su nuevo espectáculo. Pero usted me quiere tomar el pelo a mí. Yo tengo 20 años de representante. Usted no me va a engañar a mí. Julio Boca tiene las mejores bailarinas del mundo a sus pies. ¿Ah, sí? No la va a invitar a bailar a usted, Margarita. Bueno, está bien. Y yo hubiera aceptado, porque yo no bailo acá. Yo bailo en el extranjero, porque acá se reconoce el verdadero talento. ¿Ah, sí? ¿Y qué hubiera hecho usted en la apertura del ballet de Julio Boca? ¿Y qué hubiera hecho yo en la apertura? En la apertura, a ver. ¿Qué hubiera hecho yo en la apertura? En la apertura. En la apertura abrir el telón, justamente eso. De eso se trata. ¿De qué hablábamos, perdón? ¿De qué hablábamos? No, yo le dije que se pusiera en bolas, pero... Ah, sí, ya me acuerdo. No, lo que usted me acaba de proponer es totalmente indigno para una actriz de carácter como yo. Yo quiero mostrarle mi espíritu. Quiero mostrarle mi talento. Quiero mostrarle mis habilidades. Hay que desvestirse, hay que desvestirse, ¿sí? Le quiero mostrar mi talento. No, ya. Basta, Margarita. Hasta ahí está bien. Ya vi el talento. No, pero no me vio el currículo. Pero son todos iguales, Margarita. Ahora, decime, ¿qué necesitas? Lo que necesitas. Sí. Bueno, es que yo desde chiquita quiero ser actriz. Ah, ¿y qué te lo impide? Bueno, lo que pasa es que todo el mundo me mira como un objeto sexual. No, me toman, ¿en serio? ¿No, por qué? No, Lucina. No, es que para actriz dramática no das, ¿eh? ¿No? No, tienes un culo sonriendo. Uy, teléfono. ¿Me permite? Sí. Silencio. Claro que sí, por favor. Adiós, adiós. Adiós. Bueno, mi querida. Por qué cosa, si yo soy la secretaria de BBC. Sí, sí. Vos déjame con tu currículo, con tu foto, yo con la cosita te llamo. No pierdas más el tiempo. Así que... Oh, good morning. Oh, yes. Very good. Good, good, good. Yes, yes, yes. Ay, le entendí todo, ¿y vos? Sí, casi todo. Lo único que no me acuerdo bien es que quiere decir yes. Ok. Ay, qué brújate. Ok, este... Goodbye, ok, 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 ok. Sí, sí. Goodbye. Sí. Oh, Spielberg en persona. No digas. Yo estoy muy ansioso por esa actriz que necesita para el personaje de la Marciana. Oh, I'm the actress for Spielberg. Sí, ya tengo el bolso, ya tengo el bolso, tengo el currículum, tengo también el pasaporte al día. No problem, no problem. Si quiere ver la dirección. Pero perdóneme, perdóneme, Margarita. ¿Usted cree que esto es sorpresa y media que viene con el bolso? ¿Por qué no se pone una cacerola en la casa? Tengo cacerola, tengo. Margarita, pero por favor, esto no es un programa de juego, esto es arte. Y los yankees son gente muy seria, Margarita. Oh, my God. I'm the actress. I'm the best. I study in Action Studios. And Woody Allen. And Charlie Chaplin. And Bill Clinton. And Madison Square Garden. And Metropolitan 1 and 2. Ay, a ese sí me fui. Sepa también que yo estuve en el Tíbet mendocino junto a Brad Pitt. Y fui una de las finalistas para ser de la novia de Leonardo DiCaprio. ¿Y por qué no la eligieron? Porque no sabía nadar de pecho. Pero ahora aprendí. Fíjese, mire qué estilo. Fíjese. Ahora fui seleccionada para los Olimpiados de Grecia también, ¿eh? ¿Vos sí nadás de pecho? Sí. ¿Vos sí te nadás de pecho, sí? De pecho, de espalda, el perrito, el kamasutra y el 69. Perfecto. Perfecto, perfecto. Yo también sé hacer todos los números. Fíjese, el 4. ¿Sabe cómo es el 4? Margarita, me permite... Margarita, me permite... El 8. Margarita, mire el 8. Este es el 8. Margarita, me permite, por favor, perfecto, querida. Es lo que Spielberg necesita exactamente. No me necesita. Y además, qué poca sutileza la suya, Margarita. ¿Qué pasa? Mucho conservatorio, mucho conservatorio, pero poca inteligencia. Justamente en esta película, La Marciana, nadie se tiene que enterar que está en la Tierra, así que el traje no sirve para nada. Margarita, chiquita, esto es para vos. Sí, mi beca, es para vos. Mirá, después que vuelvas de Estados Unidos y de verlo a Spielberg de mi parte, te venís a esta dirección que es mi departamento a las 9 de la noche. Ay, pero cómo no. Y yo ahí te cobro la comisión. ¿Sí? ¿Ahí está el nuevo? Cuidado, ¿eh? Ya, ya, ya. ¡Anime, merci! ¡Anime, merci! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué bien maneja el inglés! ¡Toma el inglés! ¿Pero por cómo le dio el papel esa tarada que confunde el italiano con el inglés? Es una bestia, un animal. Bueno, Margarita, ¿qué importancia tiene? ¿Quién le dijo a usted que una marciana tiene que manejar los idiomas? Por favor. porque idioma es lógico. Las marcianas saben de todo. Las marcianas saben de marciano, pero no de idioma de la tierra, Margarita. Por favor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que me dé un papel? Bueno, Margarita, esta es una forma pero no es el momento, ¿eh? Vamos arriba, arriba. Margarita, yo le sugiero que... No le sugiero, digo, que tenga paciencia, Margarita. Paciencia, más paciencia. Paciencia. Tres semanas que vengo. Perdóneme. No, está bien. ¿Usted sabe las horas de pasillo que tienen estas chicas? Sí, pasillos de albergues transitorio. Margarita, no sé lo que te vas a hacer. Me parece, no sé. No sé, no sé. ¡Ya, ya, ya, ya! Él te lo ponó. Sí, sí, sí. Atienda, atienda. Permiso, ¿eh? Sí, sí, haga nomás. Haga, haga. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Hola, sí, sí. Oh, hola, ¿qué haces? Bien, bien. Sí. Algo que tenés que hacer en Rusia. ¡Ah! Baríxnico. No, no, no. Icónico. Ruco. Bareniquesio. Basta. No, 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 querido. ¿Qué necesitás? A ver, ¿qué te puedo servir? Ah, un cosaco. Un oso, gritame. ¡Oso! Un oso, ¿necesitás? ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Oso, permítame! ¡Oso! Sí. ¡Claro, sí! ¡Oso! Estuvo cómico, ¿no? Sí, un oso amaestrado como en el circo. No, 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 dígale qué mono, dígale qué mono porque yo la tengo la del mono, la tengo. ¿Un mono no necesitas? Un mono, ¿sí? A ver, dice que hágala del mono. No, no va a servir. No, seguro no te sirve, no, esto no. No, no, seguí, 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 déjame. Sí. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué más? Ah, una actriz. ¡Vaya, ¿qué? Yo, háblale, háblale de mí, háblale de mí. Espere, Margarita. No, háblale. Para ser un personaje, ¿dónde? En una obra de Yejo. Ah, sí, yo. Ajá. ¿Y qué obra, viejo? Sí, sí. Pero, ¿cómo no te acordaste, herido? Ay, permítame ahí, por favor. Hola, tío Bania. No, ¿qué tío Bania? No, le estoy preguntando por la obra. Tío Bania. No, el jardín de los cerezos. Las tres hermanas. El pedido de mano. No, el oso. No, no. Tío Pediga. No, pedí. Ah, la gaviota. Ay, necesitan una actriz con mucha experiencia para expresar el personaje de Lina en la gaviota. Ah, gentes leones. Ah, ames y codonices, pecesillos que pobláis en agua, estrellas de mar y demás seres. No, que, perdóneme, Margarita, ¿qué está haciendo? Un inventario del zoológico. Ay, qué bruto que es. Es el principio del monólogo de Lina en la gaviota. Yo quiero ese papel. No sé si ahora... Oh, Margarita. Uy, uy, uy. Yo no necesito. Sí, sí. Hola. Hola, qué tal. Venimos a publicar un aviso en el diario. Sí. Dos gatitas atrevidas te esperan para hacerte mimito. Ah, qué fino, ¿no? Pino, sutil, muy sutil. Qué pena, qué pena, qué pena. Nosotros no publicamos un aviso. Ah, sí, qué supuesta. Pero ya que se molestaron hasta acá, vamos a hacer una excepción. Ah, sí. Pepe. Sí. Pepe. Estas dos chicas son prostitutas. No ofendas, che. ¿Quién te crees que sos? Me llamo Margarita de los Ríos y soy... Ah, que tenéis egresado del Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Y hoy mismo empiezo a ensayar el personaje de Nina en La Gaviota. Sí. Todo el mundo trabajó ahí. Sí. ¿Cuándo estuviste en La Gaviota? ¿Cuándo era cabaret o cuando lo transformaron en prostíbulo? ¿De qué hablan las lligas? ¿De qué hablan? No lo entendí. Nina, La Gaviota. Es el prostíbulo que está al lado del puerto Mar del Plata. Ahí comenzamos nuestra carrera. Venga. Desde ahí somos inseparables. Estas manos, ¿la conocen a Juanita la Pistonera? Chuchísima. Ah, como una madre. Maravilloso, Margarita es gente muy seria. Sí, chucha de familia, de hogar, de hogar, de hogar, de hogar. Vamos a hacer una cosa. Sí. ¿Por qué no lo llaman a los papás de ustedes y les dicen que van a viajar? Eso sí, a la policía también. Den aviso, ¿eh? ¿Para qué? Porque no creo que la puedan dejar pasar. Margarita, por favor. No, digo, por... Margarita, por favor. Margarita, te digo, por favor. Margarita, te digo, por favor. No, porque yo me parece que... Margarita, está del caso Cúpula. No, digo. No, por favor, Margarita, le pido silencio, discreción y mucha tranquilidad. ¿Qué decías? ¿Y qué le decimos? Ah, díganle que van a viajar a Rusia. Ah, sí, eso. Sí, para ser de osos amaestrados en el circo de Moscú. De ninguna manera, Margarita. De ninguna manera. ¿Eh? Una va a ser de Nina y la otra de Gaviota. Ya se los había prometido, Margarita. Háganos una cosa, chicas. Vamos a mi departamento, así repasamos los papeles y los vemos en el canal. ¡Un momento! ¿Qué quiere Margarita ahora? Permitíme el aviso. Mañana lo publico para mí. ¿Entonces está listo mi auto? Por supuesto, está atacionado en la puerta del taller. Este, y como se lo dije, media hora le hicimos el trabajo. Aquí están las llaves. Ay, buenísimo. ¿Cuánto le debo? Por favor, ¿qué le voy a cobrar? Un cambio de aceite y filtro. Es invitación de la casa. Ay, bueno, muy amable de su parte. No, que se lo merece. Muchas gracias, Pancho. Saludos al jefe. Serán dados. Adiós. ¿Es este? Sí, es este. Chao, Martínez. ¿Te podés explicar una cosa? ¿Eh? Mira que vengo, viste, con un relax total. ¿Eh? Te entregó el auto para hacer el cambio de aceite, el filtro. Sí. Lo mismo que yo te lo entregué hace como siete semanas. Sí. A ella se le entregaste ahora y no le cobraste un mango. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que hacer esas diferencias? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que la mina del comisario. ¿De qué comisario? El de la 520. Esto es jodidísimo. Pero, ¿cómo? No me digas a mí. Yo no. Yo lo fui, ¿eh? Yo lo fui. Yo lo fui. Yo lo fui. Voy a hacer la denuncia. Una denuncia. Sí. De un afano del auto. Sí. Tres días en cana estuve. No me digas un poco. Bueno, me distraje con este tema. ¿Usted quién es? No te hagas el canchero. Sabes que soy Martínez, que vengo... Martínez. Lo que pasa es que tengo tantos autos, tantos clientes que se me cruzan los nombres. Martínez, ¿qué anda haciendo? ¿Vino a saludar? No te hagas el boludazo. Vine a buscar mi auto. Todos los viernes vengo a buscar mi auto. ¿Cómo puede ser? Si el auto suyo estaba la semana pasada. No, no, no estaba la semana pasada. Todos los viernes vengo, pero siempre algo le pasa a mi auto que no me lo puedo... Bueno, el día de mañana, si no lo cambias, lo vas a fundir. ¿Y cómo? Y ahí te quiero ver. ¿Y cómo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, por ejemplo, para cambiar mi auto, para atasarlo? Si lo tengo aquí en el taller. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? ¿Me vas a volar? Pará. Vos estás muy alterado. Estoy alterado. Si te vas a agarrar un pico de presión, vas a ir a parado y te vas a agarrar. No, ya, ya. Yo te voy a presentar a la enfermera personal. Mira. Te va a dar un calmante. No quiero que me presentes a nadie, a ninguna enfermera tuya, porque yo sé lo que es. Gorda, vieja, fe... ¡Shaquil! Shaquil, el grone que tira en boca... ¡Fará! ¡Fará! ¡Pagar el calmante! ¿Cuánto es? Miau. ¡Sien! ¡Miau, miau! ¿Miau, miau? Gracias en árabe. Perdóname. Miau es 100. Sí. Miau, miau, gracias en árabe. Ah, sí. ¿Y 200 cómo es? Guau. No, me estás jodiendo. Me estás jodiendo, ¿eh? Me estás jodiendo desde el primer viernes que llegué acá. No, sí. Vos, 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 vos te sentís... ¿Qué? Un gatazo con él. ¡No! Ella, ella me dijo como si yo fuera un gato. Cuando le di 100... Por 100, por 100 más un gato. Más que me gustaría, querido. Bueno, me sentí mejor ya. Estoy un poco nervioso, pero igual, igual quiero saber qué pasa, qué pasa con el tema de mi auto. Porque yo quiero venirlo a retirar y veo que no tiene... No tengo más nada que ver con este auto porque... ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho Martínez tiene la suerte? Y te voy a tutear. ¿Vos, Martínez, tenés la suerte que este auto lo atiende? No. El mecánico... No, no, el argentino. El mejor. El capi de ti. Tú tiene capi. No, no me lo digas. Con seguridad. No. ¡Mustafa! 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 Al falso, madre. Oh, está Martínez. Martínez, al teléfono. Atención a vos, el boludo, oíste. Yo no quiero saber nada de este tipo. Yo no quiero saber nada. No está el teléfono, Martínez. Martínez está en persona y está empezando a entender el árabe. ¿Sabés qué me dijiste? Boludo, me dijiste... ¡Martín! Me dijiste boludo. ¡Camello! ¡Camello me dijiste... ¡Con tu menor verá! ¿Y todo me vas a decir de golpe? ¡Permiélame! ¡Pero lo entendí muy bien! ¡Oíme, me dijiste boludo! ¿Cómo crees que lo mato, le pego, le hago y ya no me sirve? Al contrario, tenés que agradecernos porque boludo quiere decir te quiero en árabe. Por ejemplo... ¡Tenés malo oído! ¡Te boludo mucho! ¿Cómo? Decí en italiano. ¿Cómo se dice? ¡Te boludo bene! Decilo. ¡Te boludo bene! Es en italiano. En árabe, ¿cómo es? ¡Te boludo bene! ¿Te boludo? ¿Qué? ¿Me perdonás? Sí. Disculpame. Sí. Yo no entiendo nada de árabe, pero a mí me sigue pareciendo un insulto, boludo. Me sigue... Y bueno, ¿qué querés? ¡Tengo... ¡Ya te dije! ¡Tenés malo oído! No, está bien. El oído lo tengo mal. Ahora me podés explicar qué pasa con el tema del auto. Sí, espera que le voy a traducir porque si no entiendes. Por favor. Pregunta qué pasa con el auto. ¿El auto de él? No, ¿de quién? ¡También! Escucha, el auto estaba listo para salir. El auto estaba listo para salir. Sí, nada. Ahí me queda. Arranqué el auto y me saco a probar los dos cuadros. Ahí sale, ahí sale y patina un poco. No, entró a probar los dos cuadros. ¿Está bien? Sí. ¿Y cuántos andaban por las dos cuadras? Ve dos charmutas. Dos charmutas. Sí, ¿qué bien? Dos chicas. Vanessa y Sonia. Vanessa y Sonia. Sí. Lo levanté. Lo levanté. ¿A quién? A la mina le levantó. Lo levanté, dice. Lo levanté. ¿Ello se mantiene yo? Claro, qué boludo, ¿eh? No te hagas. No te hagas. No te hagas el canchero, ¿eh? No te hagas el canchero. No te quiero. Escuché bien que dijiste, lo levanté. Entonces, lo levanté es el auto. ¡Las levanté! No, sí, pero los artículos, los árabes, viste, cómo se le mezclan. Aprendemos. Bueno, dale lo de... ¿Qué pasó? Seguí. ¿Está bien? Y vos fue a la picada de lejones. Con mi auto fuiste a la picada de lejones. A la picada de lejones. ¿Y qué querés? Con la mía se estaba lloviendo. Y el amigo no lo sacó cuando llueve. ¡Ah, no sacó cuando llueve la tuya! Sí, señor. El auto de él lo va a sacar cuando llueve. No, no hay ningún... Usted, usted, me va a sentirse orgulloso que salió con su auto. Además, perdóneme, los puertes estaban en esa mina. No, me imagino. Usted también se hubiese levantado. No, no, no. El hombre de carne. Pero ahora me... Y las mepachas también. Abierto, cerrado. No, no, no. ¿Qué pasa? Se rompió la mepachin. No, la mepachin, que no, la empanada. No, eso es que son los corderos, que son abiertas. ¡Ah, no digo, me faltaba ahora, quizás he roto algo de... Bueno, sí. Bueno, y lo de las puertas. ¿Qué pasó con las puertas? ¿Qué pasó con las puertas? ¿Está bien? Sí. No, está bien. Llegó el buono. Llegó el buono, sí. La primera picada. Primera picada. Uso el agua, la palanca. Sí, sí. Gané la primera. Gané la primera picada con su auto. Qué orgullo para usted. Con mi auto. Segunda picada. Y la segunda. Otra vez el cambio. Y el gané la segunda. Grande. Gané la segunda picada también. Sí, pero lo de la puerta todavía no vino. Ah, lo de la puerta. ¿Cuánto estaba en el semáforo? Ah, porque lo paró el semáforo ahí. Rojo. Rojo. Las minas abrieron la puerta cuando vieron a pasar Adrián Suárez. Adrián Suárez. ¿Quién? Es Adrián Suárez el que trabaja en poliladrones. Sentía a ver si le ha casado una, por lo menos. Dale. Sí, señor. Adrián Suárez. ¡Ay, Adrián! ¡Ay, Adrián! ¡Adrián! Y dejaron la puerta abierta. Dejaron la puerta abierta. ¿Cómo me hicieron...? ¡Ay, Adrián! ¡Ay, Adrián! Hay muchos arabes que se me hicieron. Y... No es para tanto, malam. No, no. Y... ¿Está bien? Justo cuando bajaron las minas, abrió el semáforo. Sí. Basó un camión. Sí. ¡Pum! Arrancó las dos puertas. Y vos te fuiste con el camionero. No, vos fue hasta el aeroparque para recuperar las dos puertas del boludazo. No, ahora sí me lo dijiste así. Eso es lo que querés escuchar. ¿Qué voy a matar? ¿Cómo me va a reventar las dos puertas encima? No, pero no entendés más. ¿Qué entendés? Boludazo es puerta de atrás. Boludín es puerta de adelante. Boludazo, puerta de atrás. Ahora cuando recuperemos la puerta de nuevo... Me reventó... La va a poner y vos venís a buscar en la boca. Me reventó los dos boludazos. Sí, exactamente. O sea, la puerta de atrás. Mil dólares. Vuelve la semana que viene. Por suerte que no fue el boludín. No, no. Dos mil. Diecho. No, diez. Dije diez. ¿Y si diez? Hay ocho, perdón. Ocho y... Ah, perdóname. Gracias, mi amor. Se me pegaron. Bueno. Cuando vuelva la puerta de atrás... Ya está listo. El boludazo, ya está. Ok. Chao, Mustafa. ¡Chao! Puerta de atrás. Dos, uno. Termino el tiempo. Yo la sabía. Sacando, pelando, 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 pelando. Armuyo, ¿no? Ah, ya está. Te digo, te queda una, ¿eh? Una. Vos te llegas a equivocar nuevamente... ...y te quedas en bola. ¿Y vos sabés cómo me pongo yo? Cuando tengo una mina en bola. No, ya sé. Pero ahora me toca a mí. Y yo tengo la esperanza que ahora pierda a usted, doctor. A ver, ¿cuál es el animal que come con la cola? ¿Que come con la cola? No sé. Todos, porque ninguno se la saca para comer. Perdiste. Sacate la camisa. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Adonata! Mira. ¿Está bien? Ahora me toca a mí. No lo vas a lograr. ¡Ah, que no lo voy a lograr! ¡Así sea! ¡Vas a burra! ¡Va, va, 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 va! Yo sé todas las adivinanzas. ¿Pero qué vas a saber todas? Prepará o calzón o ñocorte y revolver. ¡Va, va! ¡Escuchá! Animal. Cuatro patas. Cola y una cresta en la cabeza. ¿Cuatro patas, cola, cresta en la cabeza? Sí. No se me rindo. ¡El perro! ¡El perro no tiene cresta en la cabeza! Bueno, yo te dije lo de la cresta para... para despistar un poco. ¿Qué querés que te diga? ¡Que ladra! ¡Que levanta la pata para mear el árbol también! ¿Qué querés? Toda la ayuda vos. ¡Va! Sacando, sacando, pelando, pelando, pelando. ¡Va! Está bien, pero si pierde, va a tener que sacarse el calzón. Pero me lo saco así. ¡Qué bonito, muy bonito! Yo pelándome las pestañas, atendiendo a los pacientes y... ¿Y ustedes acá de joda? ¿Se puede saber qué están haciendo? Jugando a las adivinanzas, doctor. Déjeme adivinar. Ella se desvite y usted se la voltea. Adivinó, doctor. Pero no sé por qué le cuenta el final a la señorita. Yo también juego. ¿Ah, sí? Conmigo no. Ven, ven acá. Con ella, mami. Señorita. ¿Eh? ¿Me puede escuchar un momento? Si compró el bono, soy toda oídos. Sí, ya lo pagué. Necesitaría ver un médico. Señorita, ¿no me escuchó? Sí, ya le dije que soy toda oídos. Ahora, si además quiere que le dé bola, va a tener que comprarme otro bono. Son 20 pesos. Aquí tiene. Gracias. Enseguidita le llamo a un médico. ¡Un tordo acá! ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¿No ves que estoy trabajando? Hay un paciente que quiere verlo. ¿Y por eso tanto despelote? Lo hubiese derivado a otro hospital. La verdad, por la salud del paciente, sería lo ideal. Te comparezco, dolape, quedarte con este asesino. Qué guaranga. Qué difícil es conseguir una buena enfermera en esta época. Doctor, estoy realmente desesperado. Está caliente. ¿Te gusta? No, 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 no. Bien malentendido. Sí, por un bono te la llevas, ¿eh? Te repito, usted no me entiende. Estás muy caliente, ¿no? No. Tengo un problema gravísimo. Por dos bonos, ya te entendí. Por dos bonos te presto mi consultorio, todos los chiches, luces. Por cien mangos te hago el asado también, si vos querés. Sigue sin entenderme, doctor. Mi problema es gravísimo. ¿Qué? ¿Estás engracioso? No, no, no. Necesito que me vea. Ah, claro. ¿Alguna joda de Tinelli? No, no, no. Tengo un tic nervioso. Vale. Ah, es la de basto, tenés. Pero no tenés que echabar el juego, macho. Vos tenés que esconderlo. A ver, mirá para allá. De bien, quiero retruco, tengo la de espada. No, no, doctor. Justamente, escúcheme. Justamente, ese es el tic que tengo. No puedo parar de guiñar el ojo. Bueno, debe ser una basurita. Déjame ver, ve. Ay, me lo pegaste a mí. Me lo pegaste a mí. Ay, ya. ¿Salame? ¿Qué hace? Doctor, ¿no va a venir a jugar con nosotros? No, tengo que atender al paciente. Le entendí. Dice todo esto para que se la crea, ¿no? No, no, no. Es un caso complicado. Complicadísimo, ya me di cuenta, doctor. Siga, siga, que el tipo se quiere todo lo que dice. No, escuche. El señor tiene un problema. Oh, sí, un problema gravísimo. Se ve que el problema... Y también con la cara de boludo. A ver, a ver qué problema tiene el señor. Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué me guiñás el ojo, mariconazo? ¿Qué me querés levantar, tarado? Escuchame una cosa, te voy a reventar. No exagere, hombre. Pero usted también, doctor. Pero es que hay una epidemia de trolo acá. ¿Qué te dice? Está loco. Míreme a los ojos. Ahí está, ¿eh? Pero otra vez la chancha arriba de la carretilla. Insistí con la misma. Vos te vas a reventar, mariconazo. Te voy a matar. Sí, hombre. Es un problema... Ay, ahora se me fue a mí. Ah, menos mal. Ay, está, menos mal. No, por eso. ¿Hay algún médico acá para que me atienda? Que esté disponible. ¿Y lo parió, qué? Pero estos piensan que esto es The Medical Center of the Trollers. Dísese, doctor. ¿Cuál es su problema? Lo mío es que se me pone duro. ¿No se da cuenta, doctor, que le gustan los médicos? No quieren levantar, ¿está todo? ¿Está bien? Voy a guardar el tetocopio por cualquier cosa. No se olviden de mí. ¿Qué hago con el ojo? Y no se olviden de mi mano, que... ¿Vos a hacer una cosa? Sí. ¿Eh? ¿Por qué no se van juntos? ¿Eh? Vos le guiñas el ojo a él, vos le haces la ceñita a este, y se van a un telo acá a la vuelta, que los van a dejar entrar tranquilamente, porque ahí los trolos entran sin problema, ¿eh? Sí. Nosotros fuimos varias veces con el doctor. Sí. ¿Te acordás que vos... ¡Doctores! ¡Doctores, busquen, busquen, doctores! ¡Doctores! ¡Doctores! ¡Acá están, doctores! ¡Salta, Violeta! ¿Qué pasa? Tengo un problema terrible. Hay un tipo ahí, le pararon un balazo en el pecho y la bala le salió por la espalda. Tiene un agujero así de grande. ¡Abajo, Violeta! ¿Y cuál es el problema? Que le entran y se caga el frío. ¡Sos, sos, sos! ¡Che! Vamos, Violeta, ponle una frazada y dejate de joder. ¡Anda! Buenos días. ¿Habrá algún doctor que pueda atenderme? También puede haber dos doctores. Y si necesite una segunda consulta, va, vuelve y la volvemos a revisar. ¡Ay, qué maravilloso! Bueno, yo tengo problemas con la pronunciación de una palabra. Bueno, ponete en bola entonces. Digo... ¡Desvístase! No, doctor, usted no me entiende. Mi problema es al hablar. Bueno, pero ¿de dónde vienen las palabras? Del pecho, ¿eh? Entonces nosotros necesitamos revisar todo para ir descartando. ¡Desvístase, por favor! ¡Qué bien, pero cómo no! Permiso. Sí, por favor. ¿Qué cosa? Me pasa lo mismo que a ella. Me quedé sin palabras. ¿Qué lo más? ¿Qué lo más, oye? A esta le saco las palabras, pero a los gritos se las saco. Bueno, mi problema es que no puedo pronunciar la palabra zapato. Sin embargo, la acaba de pronunciar muy bien. Sí, sí. Marcó quizá un poquito más la seta. Le salió media ceciosa. Sí, es verdad. No, no, usted no me entiende. No me sale la palabra zapato. Fíjese. Zapato. Pero yo la escucho bien. Aparte te queda divino cómo lo decís, zapato, zapato. No, no, pero ustedes no me entienden. A ver, escuchenme bien. A ver. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, zapato, domingo. ¿Y? ¿Hasta cuándo los voy a seguir esperando? Ya veo, encontraron otro para... ¡Se escapó la loca! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Es un problema que viene de arrastre. Eh, problema en alteración nerviosa. Está mal. Vino mal. ¿Y? La ciencia hizo todo lo posible. Se le fue de las manos. Le tiré una piña cuando iba cayendo por el quinto piso. Se me hacapado. Me parece que va a ser mejor que yo me vaya. No, si todavía no empezamos. No, pero es que se me hace tarde. No, no. Ya me siento muy bien. ¿No querés que te invite a salir el zapato a la noche? Claro. Te vamos a enseñar todo el abecedario. Ay, no, no. Muchas gracias. ¡Sí! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡No te gusta, violeta! Acá, 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 acá. Salta, violeta. Una urgencia terrible, doctores. Hay una mujer, dice que el marido se cree que es un caballo. Pregunta qué hace. ¿Se cree que es un caballo el tipo? Es un tratamiento largo y complicado. Carísimo aparte. Ah, no, por la plata no hay problema. Dice que haya ganado tres carreras en Palermo. ¿Me lo ordené? No, 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 no. No, 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 no.